buenas buenos días a todos en colombia yo estoy por aquí en españa buenas tardes para los que están de este lado del charco gracias por conectarse disculpen la demora porque se supone que era hace 14 minutos pero esta logística de vida materna estaba dejando a isla dormida con el papá etcétera hoy vamos a hablar sobre un tema que realmente me importa me llena y que de alguna manera siento que es mi misión un poco parte de mi misión en este planeta vamos a hablar primero con norma cuadros que ya les voy a contar bien quién es pero norma es entre muchas cosas la directora de el festival de cine planet on un festival de cine que habla y que se preocupa por el planeta hola a todos cómo están mira está en el y vamos a hablar más tarde con emily tenemos a louis bueno tenemos dos invitadas muy especiales precisamente que son grandes voces grandes personajes que hablan de la sostenibilidad en las producciones audiovisuales esto obviamente se puede extrapolar a cualquier cosa a cualquier trabajo que cualquier tipo de producción que ustedes realicen teatral a sus trabajos a sus oficinas a sus hogares a su vida diaria pero vamos a hablar de cómo ellas llegaron pues como a este tema de los estén de la sostenibilidad yo quiero contarles quiero ver perdón que acaba de estar norma y ya les voy a contar por qué empiezo yo en este camino de el cine y la sostenibilidad hola hola charles todo el mundo hola normi hola natalia como está discúlpame la demora gracias a todos por su paciencia no ni más faltaba con todo ese corre corre pero lo logramos sí lo logramos normi bueno yo estoy muy feliz de estar contigo y de verdad que para mí la labor que haces con planet on y tú como persona es increíble pero quiero contarles un poco a todos precisamente esto no lo has oído seguramente y lo he repetido en otras oportunidades pero quiero contarles a todos un poco de dónde no mi preocupación por el planeta creo que viene de hace más tiempo pero digamos que hubo un momento en mi vida muy importante y fue precisamente hace unos tres años ya casi cuando yo empecé a rodar terminator este fue un rodaje que se llevó a cabo entre españa y hungría y yo veía y sufría un montón porque todos los días veía en el set de grabación estas botellitas de plástico además de este tamaño chiquitas que son como un sorbo de agua y todo el tiempo pues claro además estábamos rodando en parte del verano en el sur de españa hacía un calor horrible y esto eran botellas para aquí botellas para allá y además yo veía que las botellas iban a la basura que nos estaban separando que nos estaba reciclando y yo empecé como empecé a preguntarle al productor a los de catering no sé qué yo cuántas botellas usamos porque es que este además era un equipo de 600 personas detrás de las cámaras o sea son equipos muy grandes obviamente hay días más pequeños otros días en los que hay aún más gente pero pues era un equipo demasiado grande al final de los seis meses de rodaje una de las personas de catering porque sabía de mi preocupación y de que yo preguntaba y nadie me respondía porque sabían lo impresionante que era esta cifra quiero dárselas a todos porque es imposible dimensionar me dijeron cuando terminamos el rodaje que en nuestro en nuestra producción se habían usado mil doscientas botellas de ese tamaño de plástico de agua rodamos seis días a la semana por seis meses son más de ciento setenta mil botellas de plástico que una película en la que yo participé produjo y dejó al planeta ni siquiera se reciclaron estuvo mezclada en cualquier relleno sanitario del mundo ciento setenta mil botellas de plástico que se van a demorar cuántos años en biodegrad cuatrocientos quinientos no no van a vivir o sea mis abuelos mis nietos perdón los nietos de isla o sea es absurdo y yo dije yo no puedo hacer parte de esto ya no yo no puedo seguir no siendo cómplice de alguna manera de esto porque todos obviamente somos conscientes de que los gobiernos de que las empresas de que las personas de que y al final somos nosotros mismos los que tenemos que hacer algo y desde ahí en adelante en las producciones en las que he participado he sido como muy activa y muy clara en decir como si hay algo en lo que yo pueda exigir poniéndolo de esa manera es como por favor hola moni te queremos y te extrañamos pero sabemos que está siempre comprometida con la causa Mónica Fonseca que hoy no se va a poder conectar con nosotras pero que siempre está conectada con el planeta con norma con planetón conmigo bueno con todas si la tenemos aquí viendo muy presente ay por dios se desmayó el celular bueno entonces nada todo esto era para decirles que de ahí en adelante como que decidí no sólo comprometerme en mi vida diaria en mis redes o en todo lo que hago sino en mis trabajos que en los rodajes en los que yo participe también haya una conciencia del impacto ambiental que tiene nuestro trabajo el cine es algo que me apasiona el medio ambiente también pero creo que más allá de algo que me guste o no me guste es que es una emergencia emergencia estoy en este momento como les decía en España hemos tenido días de 45 grados de temperatura insoportables aquí he estado yo realmente sintiéndome mal del calor y alguien hace poquito compartí una imagen que decía este es el verano más frío que vas a vivir el resto de tu vida y eso es algo que a mí literal me parte el alma porque es que ya mi hija mi familia sus hijos los niños que vienen se van a derretir se van a derretir y se van a congelar porque además los inviernos también cada vez son más fuertes entonces tenemos que hacer algo ya todos como personas como familias como tal y expandir esta urgencia y esta emergencia ya no como una cosa hippie bonita tan chévere tan conectado no no eso es una emergencia y no es salvar al planeta es salvarnos a nosotros porque el planeta creo que siempre sabemos que se puede defender y volver a regenerar pero nosotros no así que la especie humana ustedes sus hijos nuestros hijos todos estamos en peligro pero no quiero ser tan negativa y por eso quiero que hablemos con norma con emily con louis acerca de qué podemos hacer hoy aquí todos para que esta situación mejor ahora sí no natalia pues qué introducción más linda porque realmente a veces una de las responsabilidades más grandes creo yo en la industria está en generar esa conciencia en la audiencia y creo que eso es una de las mismas debilidades que tenemos en este momento y es que los que vemos cine o no entendemos que el cine también tiene un impacto ambiental y quizás es porque la industria ha hecho su trabajo muy bien y todo lo vemos perfecto y todo lo vemos de una forma increíble y salimos siempre pues muy conmovidos en algunas películas o emocionados en otras pero nunca pensamos cómo sucedió ese rodaje cómo se impactaron esos lugares donde se rodaron si se rodó en colombia en el amazonas que pasó allí o si se rueda en el desierto del sahara qué pasa ahí nadie nunca se hace esas preguntas y creo que es la posición como audiencia que nosotros queremos empezar a despertar y queremos empezar a generar esas preguntas y estamos un poco en deuda y un poco muy atrás en la discusión que se viene dando pero creo que desde el festival y con personas como tú como mónica como todos los que hacen parte de esta industria maravillosa y que son tan creativos pues creo que está toda la oportunidad para que podamos acelerar esos procesos y pues mitigar de cierta manera el impacto ambiental que genera esta industria que es tan grande y como tú lo decías más de 600 personas en un mismo lugar un mismo día pues eso tiene que sí o sí tener un impacto ambiental entonces pues ese es el objetivo, ese es uno de los puntos que realmente el festival está súper comprometido y que queremos generar esa reflexión hoy esa va a ser nuestra larga conversación en medio de tanto corre-corre y pues agradecerte y agradecerles a nuestras invitadas que luego ya van a conocer por conectarse, los que estén preguntando por ahí pueden entrar y ver en nuestra página web ahora la pongo, planeton.co, ya está toda la información y la programación de este año del festival y pues nada, creo que tenemos muchos puntos para empezar a conversar con estas invitadas maravillosas y para entender un poquito más cómo es ese impacto y cómo genera, cómo se genera en los rodajes creo que nadie mejor que tú para liderar esta conversación con ellas Les voy a contar además cómo llegué yo a Norma Cuadros resulta que este año algunos de ustedes habrán visto que estuve dando teta a Isla estuve también participando, haciendo la agenda académica del Fixi, del Festival de Cine de Cartagena de verdad el cine a mí me apasiona en todas las partes y por todos los lados y me interesó mucho ser parte de esa agenda académica entonces empecé a decir, bueno yo quiero que obviamente el tema de la sostenibilidad y del impacto ambiental que tiene a lo que yo me dedico que es el cine y empecé a preguntar, literal amigas, a productoras, a personas empecé a decir, oye quién sabe y todos al final me dirigieron, me dijeron Norma Cuadros, Norma Cuadros ella ha hecho también como asesorías a rodajes, creo que estabas trabajando en alguno con Amazon sé que hay varias productoras ya en Colombia que están intentando, algo me dijeron creo que de CMO bueno me dijeron como varios pequeños digamos pasos que hemos dado en el país para hacer producciones más sostenibles pero realmente todos me enviaban a Norma entonces la busqué, ella estuvo con Emily precisamente en Cartagena hablando de este tema pero pues creo que al final digamos a lo que llegamos es como que has sido tú un poco liderando en nuestra industria eso y creo que cada vez hay más personas, productores, directores, actores comprometidos con el tema pero pues que necesitamos que esto sea mucho más rápido por lo que hablamos o sea es un tema como emergencia entonces Planet On es el festival de cine que tú diriges y promueves y esto me parece pues que además es como precisamente para no darle tanto es necesario el dramatismo pero como para no vivir en la tragedia porque ya es muy fuerte sino para poder actuar pues me parece además un super plan el festival de cine porque todas las películas que han curado y que han programado que están increíbles pues tienen, tocan el tema ambiental y no quiere decir que sean necesariamente un documental de lo grave de la capa de ozono o de las emisiones de CO2 sino que realmente son películas, documentales o sea cosas que igual nos van a entretener porque al final es lo que hacemos en el entretenimiento contar historias pero que además siempre van a tener como un mensaje y un tema de fondo muy fuerte y creo que todos pues debemos conectarnos con eso entonces cuéntame un poquito ahorita de la programación cuéntame de estas fechas ya dijiste que planeton.co ahí todos se pueden ir metiendo ahorita si quieres ponemos acá abajo la página pero cuéntame un poco pues cómo empezó este tema del festival nada, el festival arrancó en 2013 esta va a ser la sexta edición nosotros tenemos para este año 17 películas seleccionadas y tenemos, vamos a tener más de 70 proyecciones en Bogotá y Medellín del 19 al 28 de agosto estamos a menos de 10 días a 9 días ya del festival tenemos películas como tú lo decías realmente el objetivo del festival es inspirar es que la gente salga con una pasión sobre algún tema y yo creo que no hay nada mejor que la cultura y cine, el arte para despertar esos sentimientos en las personas tenemos películas para toda la familia particularmente hay una que yo recomiendo muchísimo para los que hacen plan con sus hijos o sobrinos o primos o nietos y los llevan a cine pues tenemos una película que estuvo este año compitiendo en Cannes se llama Un Pequeño Gran Plan y es protagonizada por niños y son unos niños que están queriendo hacer un proyecto para salvar el planeta del cambio climático y yo creo que ahí hay un mensaje muy importante en dos lados uno es obviamente ver a los niños protagonistas en una odisea por salvar el mundo pero dos ver que el cine se está volcando a contar películas que tienen en el centro la crisis climática y creo que ahí hay una discusión interesantísima porque no es solamente documental sino que también tenemos películas de ficción drama, animación tenemos diferentes géneros que están hablando de la crisis climática y que lo ponen en términos mucho más cercanos a la gente y eso hace que podamos generar unas discusiones pues con conocimiento que sepamos de qué se está hablando que podamos tomar una posición respecto a la crisis climática más informada y el cine pues es un vehículo fundamental así que la invitación para la gente es que nos acompañen vamos a estar en Maloca vamos a estar en la Cinemateca de Bogotá vamos a estar en nueve bibliotecas públicas de la Red Pública de Bibliotecas en Bogotá de Bibliored y vamos a hacer unas presentaciones especiales también en la cárcel distrital con este tipo de contenido en Bogotá y en Medellín vamos a estar en Confama en el Teatro Aranjuez y en otra parte así que tenemos un montón de programación unas películas bellísimas que vamos a ir conversando durante toda la pues este live pero pues la invitación si es para que se unan se programen desde el 19 de agosto hasta el 28 y pues disfruten de un cine más consciente igual se van a entretener igual se van a parchar van a pasarla súper bien pero quizás empezar a abrir estos espacios de cine con otros mensajes pues puede ayudar a que los veamos luego en los cines comerciales que estén programadas las películas que traemos para el festival que infortunadamente no tienen distribución en nuestro país salvo cuando vienen con el festival entonces pues sí es una oportunidad para que todos nos acompañen Una pregunta Normi estas películas obviamente después de la pandemia todos tenemos muchas ganas de ir a cine realmente presencialmente vernos, juntarnos pero a ver alguna programación digamos del festival virtual o películas que se vayan a poder ver online Nosotros tenemos un programa que se llama Planet on Schools y que va dirigido a pues instituciones educativas pero también empresas organizaciones que quieran presentar en el día del cultural día del medio ambiente o una semana que estén haciendo actividades a través de streaming entonces tenemos un catálogo especial para esas entidades organizaciones que quieran programarlas en el día que les parezca a la hora que les parezca y lo hacemos a través de streaming pero eso ya es como súper puntual y por pedido entonces nos pueden escribir ahí en la página en el contáctenos y nosotros les enviamos el catálogo de las películas para que nos digan pues cuál quisieran presentar entonces sí lo tenemos bueno me parece además un súper dato que no lo tenía pero pues digamos que hablando estoy acá leyendo un poco los mensajes que están mandando y yo entiendo que hay hay algo en todos nosotros que dice como no hacemos nada con los granitos de arena y yo los entiendo lo siento igual pero siento que pues como todo o sea realmente cada cosa suma cada cosa realmente aporta y además a veces un granito de arena parece que es un granito de arena pero cuando un granito de arena está mostrando el ejemplo a los demás que es muy impresionante cuando realmente votamos la basura en donde la debemos votar esto es un ejemplo muy tonto pero la gente lo ve realmente esto tiene un efecto eco ¿no? al final es el efecto mariposa y es como que sí creo que los gobiernos tenemos que presionar para que haya voluntad política para que haya gobiernos que tomen medidas muy serias al respecto pero creo que todos nosotros tenemos un poder sí en nuestra casa que nuestra casa ya de verdad la cantidad de basura que uno genera en su casa si ustedes son conscientes de solo lo que su familia genera es una barbaridad con que nuestra familia cambiara eso estamos aportando en realidad bastante pero mira lo que estás diciendo por ejemplo con el tema de las empresas todos no sé si ustedes trabajan en una empresa o tienen un hermano que trabaja en una empresa o lo que sea y es como siempre pasa a final de año o lo que sea y es como ay qué hacemos qué actividad nos inventamos traemos un recreacionista no sé ¿sabes? y es como miren hay un super plan de ver una película que ha estado en Cannes una película muy buena que es entretenida que la vamos a pasar muy bien pero pues que además está con Planet On con el festival y que además está mandando un mensaje importante que todos tenemos que recibir wow me parece realmente un super plan que todos podemos pero que realmente son pequeñas acciones que tienen eco y no debemos desecharlas estoy de acuerdo en que no es lo único que debemos hacer pero que cualquier cosa que hagamos este live ¿sabes? al final es una hora y media de nuestro tiempo no es nada pero creo que si hay personas acá conectadas y uno dice como bueno me voy a poner las pilas con el tema del reciclaje bueno voy a ver esta película a ver qué si vamos creando conciencia poco a poco por lo menos estamos haciendo algo a decir usados de brazos como no eso no ayuda en nada creo que todos tenemos que presionar y lo que te digo desde nuestras posiciones desde nuestra casa yo por ejemplo lo que te digo lo he intentado hacer ya en mis proyectos digamos de mi profesión y no es fácil porque hay gente que dice como pero pero que pasa si hay botellas de plástico tenemos sed y es como no traigamos las botellitas cada uno trae su termo y la respuesta obviamente es muy fácil no ya al día siguiente nadie los trae pues el que no trae botella no toma agua y el tercer día cuando se dieron cuenta que no podían literal me pasó en la última película dijeron bueno ya compramos los termos pero al día siguiente nadie entonces nos tocó volver a sacar los vasos de plástico y les dije no pues no toman agua y al tercer día trajeron su botella otra vez porque pues no se quieren quedar sin tomar agua ¿sabes? entonces creo que realmente que realmente todos desde donde estamos podemos actuar pero actuar me refiero a que cada gota tiene un eco en el resto sí yo creo que lo que dices ahí es muy importante y leo ahí los comentarios que a veces somos las crisis climáticas reales urgente necesita de acciones drásticas y rápidas de los gobiernos por eso la discusión ambiental no puede ser solo ambiental sino que también es política y es social aunque a muchos no les parezca que uno deba conversar como no hay que conversar de política no porque estas discusiones no se pueden dar solas no se pueden dar solas pero Jane Goodall que ha participado varias veces en el festival y el año pasado Paul Watson nos decía algo que tiene mucho sentido y es ella decía no hay que enfocarse en querer salvar todo el planeta con una acción porque uno se va a sentir impotente frustrado y es lo que nos pasa todo el tiempo hay que enfocarse en hacer acciones pequeñas locales que luego cuando lo local deja de ser local y se vuelve nacional y empieza a impactar lo global pues ahí ya vemos que hubo un resultado entonces empezamos a verlo pequeño pero luego eso va a irse replicando y va a terminar siendo una acción global ¿no? un movimiento global y luego Paul Watson nos decía yo soy pues como el más reconocido en Sea Shepherd en su organización pero realmente esto es algo colectivo y funciona como un colectivo entonces uno no puede identificar una sola persona además de él sino que hay muchas personas trabajando en Sea Shepherd por el tema de los océanos y luego pues esto funciona súper bien también en temas de seguridad ¿no? los líderes ambientales en nuestro país que están violentos y que ellos pues siguen siendo asesinados pues tener una sola persona luchando sola hace que pueda ser una víctima mucho más fácil ¿no? en cambio si somos muchos que estamos luchando por una misma causa y estamos unidos no va a ser tan fácil que un movimiento de esas características muera ¿no? entonces ahí hay dos también como lecciones que nos dan estos grandes activistas en el mundo y es no hay que pensarlo todo tan grande porque nos vamos a frustrar sino pensarlo desde lo local y qué podemos hacer cada uno para que luego eso empiece a contagiar a los demás ¿no? y terminamos haciendo pues un impacto muchísimo mayor total y me parece importante lo que dices porque sí creo que obviamente este primero lo primero que siempre intento decir con esto es como no no es perfecto este camino es lo más imperfecto incoherente difícil que existe ¿me entiendes? porque la verdad es que me pasa todos los días que ser 100% coherente 100% consciente 100% sostenible pues me va a resultar frustrando porque va a ser imposible porque cualquier cosa tiene un efecto y entonces si no es como no pues me voy a quedar quieta en la casa igual tendría un efecto pero siendo conscientes y siendo realistas con lo que podemos hacer con lo que tenemos a disposición creo que sí es importante una sola cosa lo que tú dices como intentar impactar una sola causa una sola comunidad o lo que pasa es como el pensamiento colectivo ¿no? que tú dices es como todos podemos pensar ay eso lo tienen que hacer los gobiernos o lo pueden hacer los órganos no sé las ONG súper grandes de ambientalismo o lo que sea y de repente si nos damos cuenta mira lo poderoso que estás diciendo como si un líder social o un líder ambiental en Colombia está solo pues obviamente está solo ¿sabes? está solo y su lucha es mucho más difícil mientras que si está acompañado de dos de tres de cien es mucho más fácil siempre cuando todo se hace en colectivo la carga digamos se hace más ligera y lo que tú dices también son pereza menos fácil de la violencia o de lo que de lo que puedan sufrir de los mismos incendios forestales de los mismos daños digamos que estamos causando entonces creo que que sí es importante como no dejarnos solos porque a veces yo me siento sola de verdad en esta lucha me imagino que te sientes sola me imagino y es como no, no, no o sea tenemos que estar conectados todos con esto y con respecto a lo que dices también es muy importante en las decisiones de las personas digamos que están comentando con respecto a las empresas y los gobiernos quienes pagan a las empresas sus productos ¿no? quienes votan por los gobiernos entonces al final por ejemplo como consumidores tenemos un impacto muy grande como colectivo ¿sabes? y es como yo estoy completamente de acuerdo con varias cosas que has dicho y es como estaban hablando de las botellas de plástico claro a mí me da risa hoy en día que las botellas de agua que siguen vendiendo en plástico no entiendo por qué sí porque el plástico también es un gran negocio por eso es pero tú coges las botellas y dicen ahora 100% reciclables y es como a ver, a ver, a ver el plástico siempre ha sido reciclable o sea nadie se está inventando nada nuevo y que algo sea 100% reciclable no lo hace un buen producto ¿sabes? realmente no debería existir en sí mismo el plástico de un solo uso porque es que ahí está bien el otro tema la circularidad perfecto nosotros lo lo separamos en nuestras basuras pero luego pues que además no es del todo cierto porque también alguien estaba comentando que llevamos 40 años reciclando no no llevamos quiero decirles que no llevamos 40 años perdón no llevamos 40 años reciclando no estamos reciclando en Colombia realmente sí creo que Norma de pronto tienes mejor el dato pero el porcentaje o sea de una vez separamos perdón una vez separemos las cosas que no las estamos separando la mayoría de las personas en el país el porcentaje que realmente se llega a reciclar creo que es del 12% una cosa así o sea sí es muy bajito puede haber separación en la fuente que es muy distinto por eso digo a que efectivamente cuando pasa el camión de las basuras allá se lo lleven a un lugar pues nosotros acá por lo menos donde yo vivo hacemos el trabajo con los recicladores que pasan antes de los camiones de basura se llevan el reciclaje pero generalmente eso no sucede generalmente pues o son mal vistos los recicladores o los camiones de basura pasan y llevan todo y lo revuelven o sea que realmente nosotros sí podemos estar haciendo la tarea juiciosamente de separar en la fuente pero el reciclaje como tal no y las empresas tampoco están tomando esas responsabilidades y realmente las botellas millones de botellas que están poniendo en el mercado están volviendo a ellos para ser recicladas eso tampoco hay un cierre en ese ciclo creo que en la sociedad en la que vivimos la mayoría que estamos conectados que es la colombiana sí es muy importante como esa sensibilidad con el tema de los recicladores porque al final son las personas que en nuestro país están realizando una labor que nadie más está haciendo ni nosotros lo estamos haciendo bien ni completamente ni las empresas que recogen la basura ni nadie más esas personas que vemos en la calle cargando estos carros y separando cartón de las latas esas personas son las que más nos están ayudando a la crisis ambiental de hoy en día así que creo que tenemos que tener una especial sensibilidad con ese tema pero además en lo que dices listo estamos separando la fuente súper importante pero si podemos no comprar la botella de plástico mucho mejor o sea la mejor botella de plástico que existe es la que no se consume entonces empieza cuando hablan de las R's del reciclaje es como lo primero es como reducir es reducir yo digamos que ha sido un poco mi lema porque creo que en todo esto puede entrar uno fácilmente en juzgar en radicalizar en ser difícil digamos como para existir entonces creo que lo primero es como no no se trata no existe ninguna radicalidad ni cosas que no se pueden hacer bajo ningún concepto pero sí como reducir al máximo para mí por ejemplo como les digo yo estoy en este momento de viaje y soy muy consciente de que el hecho de que haya un avión que haya cruzado el Atlántico conmigo adentro está estoy creando una contaminación gigante y me encantaría yo misma la verdad he tenido como la misión este año quería ya porque esta isla y quería como sembrar 100 árboles y creo que realmente no voy a alcanzar a sembrarlos yo físicamente voy a ir a un lugar que los necesite y que se puedan y que puedan sobrevivir en los próximos años no solo sembrarlos sino saber que tienen un sentido la siembra entonces dije bueno al final saben que ahorita que regreso voy a hablar con saving the amazon que es una de las organizaciones que conozco o varias o dos que es la que está haciendo la tolla bueno varias organizaciones que hay de siembra o de bonos de carbono y dije bueno no es lo ideal no se trata de el que peca y reza pero pues por lo menos voy a intentar compensar de alguna manera el impacto gigante que tiene un viaje de estos tan largos pues por lo menos intentando sembrar en Colombia unos buenos árboles ¿qué más? No, yo creo que está Emily por acá un poco para contarles a los que nos están viendo cómo va a ser la dinámica de esta conversación que vamos a tener sobre producción sostenible Emily if you are watching us just say hi we can add you entonces la idea es nosotros vamos a estar conversando con Emily y con Luis en inglés pero vamos a pausar y vamos haciendo entre nosotras pues la traducción y vamos contándole a la gente que nos están que nos van a contar de las producciones sostenibles y cómo lo hacen en Estados Unidos y en el Reino Unido exacto voy a ingresar a Emily les cuento a todos antes de que empiece esta es una mujer maravillosa es una líder en este sector en esta investigación o sea realmente tenemos hoy dos personas súper potentes en la industria norteamericana y canadiense de audiovisual que han liderado Emily por ejemplo rodajes como The Amazing Spider-Man que fue la última película que hizo y que es realmente considerada una de las producciones o la más sostenible hasta el momento queremos saber digamos cuáles fueron esas medidas que ella pudo tomar en esa en ese rodaje y saber un poco más pues como de cómo podemos nosotros aprender aquí viene la gran Emily a ver ya está ya está hola 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 how are you hey Emily it's great to see you again virtually you as well I'm happy to be here thank you Thank you so much for joining us. We've been talking a long time about just, you know, the festival and we were telling everyone, you know, like how we want to, you know, just make a little change from our positions, from my work, from Norma's festival. But how everyone can, you know, help and do, you know, just take action because it's an emergency. Yeah, exactly. Exactly. We have to start treating it like the crisis that it is. Bueno, aquí está Emily. Todos, si tienen preguntas para Emily, las pueden dejar aquí abajo en español. Nosotros vamos a ir haciendo ahí una pequeña traducción. Si quieres, Norma, empieza tú a contarnos un poco este trabajo con Emily y yo voy traduciendo. De una, pues nada, para todos los que nos están viendo, Emily es la CEO de Earth Angels. Earth Angels, pues ya le vamos a preguntar a ella de qué se trata, cómo arrancó, de dónde empezó. Es como ven, pues Emily es una persona muy joven y una mujer admirable y creo que eso es un punto interesante para que conversemos más adelante. Y es como las mujeres en la industria están liderando los procesos de sostenibilidad, ¿no? Entonces, pues Emily es un gran ejemplo de esto. So Emily, just tell us a little bit how did you start to think about sustainability in film production and how it's going on the Earth Angels' work in the States and in Canada? Yeah, absolutely. Well, for me, I was a film director. I studied film because I always recognized that it's a very powerful medium to help motivate fire behavior. And I really wanted to get the social, environmental, actually. And then once I went to the film industry and I started to see the physical production, how these films and the hell these pictures were actually made, I realized, oh my gosh, we are really missing the arc here. You know, we're one thing, we're very progressive in our content and our messaging, but not at all in our practice. You know, we're running diesel generators, we're, you know, building all these things, we're carrying it down and drinking all the way, consuming tons of food and plastic waste, and buying people all around the world. So I launched Earth Angel to provide on-the-ground sustainability services to help mitigate the environmental impact of production. So I'm working in this space now for 11 years. Earth Angel, we have 20 in-house at the company all throughout the U.S. and we've been working really hard, not only with people in the College of Education, but with commercials, with live events, and that's sort of a short-term production for lots of people and lots of stuff. You can apply to practice. We're still really busy with us. Emily, we are losing you. Oh, okay. Pensé que era yo, pensé que era yo. Bueno, voy a aprovechar un momento para, pensé que era yo, pensé que era yo, tenía miedo, pero bueno, ya sabemos que Emily tiene un internet inestable, pero les cuento un poco de lo que estaba diciendo. Ella estudió en NYU y siempre ha estado un poco como preocupada, por eso si hay algo que me perdí, me ayudas, Norma. Siempre ha estado preocupada por este tema ambiental. Earth Angels, que su empresa es una consultora de rodajes y lo que intentan es como dar una solución a los productores o las producciones de cine o de televisión en el sitio, o sea, ahí en el rodaje, de cómo hacer que este rodaje tenga un impacto menor desde la cantidad de plástico que se usa, desde qué se hace con la comida que se desperdicia, que yo creo que el tema del desperdicio de comida es un gran tema al que todos, por ejemplo, podemos sumar y ayudar, pero la idea de ellas hacer como este tipo de asesorías ya lleva 11 años y ha asesorado pues grandes rodajes, digamos, de la industria de Hollywood. ¿Algo más, Norma? No, creo que ahí ella nos contaba un poco del trabajo que hace con películas, pero también con series, trabaja con los grandes estudios y ha hecho pues más de 20 películas y ha trabajado en más de 20 proyectos cinematográficos en Estados Unidos y Canadá y creo que pues es una de esas mujeres que arrancó el proceso, inició sola como practicante en una de estas producciones con Sony Pictures cuando estaba haciendo su, pues estudiando su pregrado y ahí pues ya va con su empresa que ahora pues llega a Colombia con Planet On, nosotros estamos en una alianza justamente para aplicar toda esta metodología y ese conocimiento que ella ya tiene en los rodajes que se hagan en nuestro país. Entonces esto es un poco como el inicio de esa gran tarea y las preguntas que creo que las compartimos, ¿no? Nosotros cuando tú como actriz en un rodaje, pues uno se queda pensando como, pues pucha, esto es un impacto enorme. Ella cuando estaba como practicante fue la misma exacta sensación y eso la movilizó a empezar su organización. Nos va a contar un poco sobre la experiencia que tuvo en The Amazing Spider-Man y cómo fueron como las medidas que tomó para ese rodaje en particular. Go on. Ok, great, yeah, so Spider-Man was one of the earliest projects we worked on actually, it was still when, you know, there wasn't really sort of set standards for this yet, so a lot of it was experimental, but, you know, we achieved some really great impact with Spider-Man, it was such a large production obviously, so we knew that we had a lot, you know, our work cut out for us. So, so some of the really great things that I think we were able to achieve on that, you know, saving hundreds of thousands of plastic water bottles from being used, you know, equal to the length of, if you stacked them up, I think it's like equivalent to about 16 Empire State Buildings, end to end. We also did a lot of community give back on Spider-Man, so trying to lead the communities better than how we found them. So an example of that was the Peter Parker graduation scene in East River Park. That had been severely damaged by Hurricane Sandy just months before we were filming, and being, trying to be good stewards of the communities that we were filming in, our set dressing team actually, you know, dedicated specific time and resources to fixing the park itself, fixing the benches, planting new trees, and leaving it better than how we found it. And I think that's a really amazing example, because what we're trying to encourage people to think about when they think about sustainability is not just about doing less harm, right? Doing less harm is good. You need to reduce the amount of fuel consumption using, you know, have more energy efficient practices, stronger zero waste practices. But it's also about having a positive impact on the trees we're filming in, you know, the amount of meals we donated just from our leftovers to local soup kitchens and food banks was also in the thousands, thousands of meals donated just from this one production. So with that extra emphasis on planning and logistics and the collaboration among the production team, the department heads and all the crew, you can really create a strategic plan for, you know, how you're going to mitigate this impact in a way that does not have to detract from the creative vision of the project, right? And that's really what we've shown over and over and over what we're trying to communicate. Let me translate that. Bueno, estaba hablando, Normie me sumas también, si se me va algo. Estaba hablando de la experiencia en The Amazing Spider-Man y estaba contando, ella habló solo de los residuos plásticos del Empire State? Sí. Guau, o sea, solo en la cantidad de plástico que se redujo del rodaje, me imagino sobre todo botellas plásticas, que es lo que más se usan en los rodajes, solo de la reducción de botellas plásticas acumulaba el total de lo mismo que sería 15 veces el Empire State, el edificio más alto de New York, 15 edificios del Empire State llenos de plástico, 15 veces para ese rodaje se redujeron. Y se evitó que llegaran al botadero. Eso es un impacto gigante. También habló de que en todo este tema de sostenibilidad es muy importante reducir el impacto, medir el impacto que se tiene en los rodajes también muy alto de la gasolina, o sea, del transporte, de los generadores, de los motores. Bueno, de todo lo que se usa en el rodaje, ese impacto que tiene en energía, en gasolina. Es importante reducir el impacto, pero además generar un impacto positivo. Y creo que es algo que también tenemos que empezar a hablar en la sostenibilidad. Yo soy muy realista y digo, bueno, por lo menos estamos hablando de sostenibilidad, pero lo que deberíamos estar hablando, aunque sea más difícil, es de lo regenerativo, ¿no? De cómo puedes dejar el lugar aún mejor. Y lo que está hablando de una locación en especial, que era un parque donde se llevaba a cabo una graduación. Y en ese parque había pasado el huracán Sandy hace un tiempo y lo había destrozado y estaba como en muy mal estado el rodaje. Entonces, el parque. Y lo que hizo el rodaje fue dejar el parque. Sembraron plantas, lo pusieron bonito, lo remodelaron. Y como que de alguna manera a la comunidad en la que trabajaron dejaron un impacto positivo y algo bueno, pues que también es importante. Muchas veces quienes han estado cerca un rodaje, así sea en el parque de su barrio, han visto que a veces de verdad los rodajes son como unos huracanes que pasan y llegan y cablean y son 200 personas y comen y se van y es como dejan un desierto. O sea, realmente el impacto físico también que tienen los rodajes literal sobre la tierra es fuerte. Entonces, sí es importante como que no solo pensemos en cómo podemos reducir, sino que cada cosa, que además ya hay una gente preparada de arte, de sonido, bueno, todo el equipo que viene, cómo podemos dejar un poquito a la comunidad en la que trabajamos. Sí, y yo creo que un poco respondiendo al tema de comida, que lo hablaba al inicio, y ahora pues también durante este rodaje donaron miles de alimentos a través de bancos de comida o fundaciones específicas, pues porque como tú lo decías, Natalia, el desperdicio de alimentos durante los rodajes es enorme. Entonces, pues lo que señala Emilia es algo súper interesante y es no abstraerse de la comunidad donde se está generando esta grabación, ¿no? Sino hacerlos parte, involucrarlos y también como regresarles algo, ¿no? De todo ese servicio que prestan los espacios a los rodajes. ¿Vale esto también, Emily, red meat, como no red meat en el catering? We did meatless Mondays, so every Monday there would be no red meat at the catering. Unfortunately, we couldn't convince them to do more than that. People are still very, you know, committed to their meat consumption, but we were at least able to reduce that much per day. And, you know, you multiply that times how many meals, like, how many servings that is. And we're talking, you know, hundreds of gallons of water saved as a result. And, you know, all of the environmental impacts of, you know, not having industrial animal agriculture, you know, just for that one day. Le estaba preguntando a todos, les cuento, del tema de la comida, del catering, de la alimentación. Ese de varios rodajes, por ejemplo, en los rodajes de James Cameron, que es vegano y que es como súper activista de esto, en Avatar que tienen como, en este momento están haciendo como tres Avatar seguidas, tienen un catering vegano. Creo que al final lo que hicieron fue al contrario, como que un día de carne a la semana porque pues había gente que quería comer carne. Pero me estaba contando que en el Día Amazing Spider-Man no lograron todos los días, pero que hacían los Meatless Monday, que son estos días que también se han promovido a nivel mundial. Y es como los lunes sin carne, pues que no se coma carne ese día. Y pues de todas maneras el impacto que tiene un solo día en un rodaje para tantas personas, el impacto en el agua que consumiría esa carne, en el transporte, el metano que produciría esa carne, pues digamos que se redujo. Entonces en ese rodaje hacían pues como los lunes sin carne. Emily, ¿cuál estás trabajando ahora? ¿Cuál es un proyecto que podamos hablar sobre? ¿Cuál es un proyecto que podamos hablar sobre lo que estás haciendo ahora? Por supuesto, sí. Yeah, so we have a lot of projects right now between the U.S. and Canada. One of which was nominated for some Emmys this year, which we're very excited about. That's Apple TV Disseference. So that filmed in New York. And we're always really excited when our projects, green productions are in the awards. That's always very exciting. We're also working on the last season of Marvelous Festival. This is our fifth and final season with the Marvelous Festival. We're really sad that it's our time at once, but it's also an opportunity for us to perfect all these materials that we've been using for the package. So we're excited to come back to the ground. No, I think we are losing you. Something is just crossing around, perhaps? Like a car or something? Oh, no. Okay, can you see better now? Yes. Okay, good. So yeah, Apple TV Disseference, The Marvelous Mrs. Maisel. We also worked on ACF Aircades with Colin Firth. That was about a few months ago as well. That was a lot of new new scouts. A ver si yo entendí. Voy a pescar de lo que hoy. Hoy, una serie de Apple TV que van a producir, no sé si ya está o estuvo, o alguna de estas que nombró está nominada a los Emmy, se llama Mr. and Mrs. Maisel. The Marvelous Mrs. Maisel. The Marvelous Mrs. Maisel. La nueva temporada, que ya llevan trabajando varias con ellos. Bueno, tiene varios proyectos entre Nueva York, uno de esos, y Canadá, que es donde más trabaja y está brindando este sello de producciones verdes para estas producciones. ¿Alguna más que me perdí, Normi? No, porque yo tampoco le alcanzé a pescar. Ahí pescamos. Emily está trabajando con los grandes estudios. Está con Amazon, está con Apple, está con Netflix, tiene varios rodajes. Emily, what is the most difficult part to convince a producer to be sustainable? Well, I think there's a lot of misconceptions. You know, the first one being around cost. People just assume it's going to cost a lot of money. And yes, it does cost money to have individuals who are dedicated to this topic. However, it can also save money in the long run. So this Amazing Spider-Man 2, for example, it was estimated that we saved $400,000 on that production due to the sustainability efforts. So that's a very big case example. They're not all that big. Maybe they just pay for the sustainability costs themselves. But I think that's a big misconception. I think that there's a lot of just behavior change challenges in our industry. People are used to working a very specific way. And when you try to introduce a new way of working, there can often be resistance to that. Because obviously, production timelines are very tight. And, you know, people need to get their projects in on schedule, on budget. So having resources that are very integrated, right? We're not asking people to slow down. We're not asking people. We're here to help them along the way. I think those are really important elements. And those are the ways that we're trying to kind of debunk some of the myths around this is too hard and it costs too much, basically. Norma le estaba preguntando qué es de lo más difícil de convencer a un productor para hacer este tipo de rodajes verdes. Y Emily estaba diciendo que una de las cosas más complejas es hacerles... Obviamente los productores están siempre pensando en el tema del costo y que piensan que va a ser mucho más costoso hacer un rodaje sostenible. Y está dando el ejemplo, por ejemplo, de The Amazing Spider-Man. En el rodaje ahorraron más de 400 mil dólares, que es mucha plata, precisamente con todas las medidas que se tomaron de sostenibilidad. Entonces realmente la sostenibilidad no tiene por qué ser más cara. ¿Qué más? No, también nos decía que es un tema donde la gente cree que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil cambiar las formas de producir, decirle a su equipo de producción que debe cambiar esto. O se imaginan que llegan el equipo de sostenibilidad y les va a decir que deben hacerlo todo más despacio, que espere, no ruede mañana, sino pasado mañana mientras estamos listos, o como ese tipo de cosas. Y como retrasar el proceso de rodaje, eso no sucede. En realidad el trabajo de una consultoría y de hacer parte de estos rodajes como desde la sostenibilidad es acompañar a la producción. Mucho del trabajo se hace desde preproducción y ya durante el rodaje es más aplicar esa estrategia que se definió en conjunto, pero nunca es detener la producción, que es lo que la gente a veces se imagina cuando uno les propone y les dice que hagan su rodaje más sostenible. Uno, que va a ser muy costoso y dos, que va como a entorpecer todo el proceso mismo de rodaje. Total. Natalia, ¿tienes alguna pregunta tú para Emily? A ver, pregunta, si alguno tiene una pregunta, creo que va a haber alguna por ahí para Norma. No sé, no sé, ¿cómo? I would love to know, it's like how, without, because I know it's like to take the first step is always like the most difficult part, but how, like anyone that is watching us can, you know, like start in their own company or house or group or, you know, just like little steps, little big steps that we can all, you know, like do easy things that we can do and have a, you know, great impact. Absolutely. That's a great question. I mean, I think the first, you know, piece of advice I give to people is really try to stay positive and optimistic. Around this topic, because I think it's very easy. You know, the term climate anxiety is something that's like becoming very popular now because there's so much kind of doom and gloom around this topic from the various natural disasters that we're seeing, weather, you know, the influx of climate refugees now, it's, it's a lot, you know, the, the biodiversity loss and species going, like, I think it's very easy to kind of get sucked into the, like the hopelessness of pandemic reverses. But I think that something that I really try to do is focus on the wins and positive, you know, we just passed sweeping climate change legislation in the U.S., as did Australia. It's not perfect. It's not, you know, enough that's going to reverse the damage that's been done already. But there is progress. So I would say focus on, you know, following the good news. There's lots of good news outlets out there, like Atmos, Future Earth, and climate, you know, specific outlets. That's a great way to just be informed of what's going on for your care. The second thing I would advise is how can you get involved for people to explore local communities and what's happening. You can get involved in the gardening industry to help advocate the class that will help protect air pollution in your community. There's lots of things that are already happening, like incredible environmental activists who work really hard in your community. And connect with them and help them provide them. It's really what's necessary. Collaboration, communication on trying to be involved, become aware. The next step will be made guaranteed. Those folks on the ground. Bueno, voy a pescar. De lo que logré entender, lo primero que digo fue un nuevo término llamado como ansiedad climática, que se está volviendo muy popular. No sabía y creo que me siento identificada. Y es que con todo este tema de los desastres naturales, con todo este tema pues de los desastres que estamos viviendo con la pérdida de biodiversidad de especies, estamos pues creando, ¿no? Viviendo muchos esta ansiedad. Entonces que lo que ella primero recomienda es como mantenerse positivos y estar viendo como noticias positivas. Estaba hablando como de varios Future Earths, creo que dijo, bueno, de varios outlets como de noticias medioambientales positivas, que es importante pues como que no caigamos en esta hecatombe y literal es muy fácil como deprimirse y quedarse como frustrado con todo esto que está pasando, sino realmente ver todos los cambios positivos que están pasando y pues también como poder ser voceros de esto, ¿no? Como compartir este tipo de noticias, generar conciencia sobre todo lo que se está haciendo también positivamente. Creo que da un poquito de esperanza y como de alivio en medio de todo esto. Sí. Emily, Emily es una gran persona, pues es muy, está en mucha cosa. Y yo le voy a hacer dos preguntas de algo que sé que está trabajando y a ver si nos puede contar. Una es relacionada con una alianza que acaban de hacer Earth Angel con Jason Momoa y yo sé que todos los que estamos aquí sabemos que no es Jason Momoa. So Emily, can you tell us about what is your partnership and how are you working with Jason Momoa? Yes, absolutely. So, for those who don't know, Jason Momoa has a company called Monenalu, and Monenalu provides aluminum single-use bottled water. So, obviously we prefer our project with the recyclables whenever possible, but because of the COVID that a lot of our production, we needed single-use options. And so, the aluminum bottle, but this is pretty ultimate, it's plastic. It's recyclable, you know, it's not derived of these fossil fuels of work. So, we got in touch with the company and they were thrilled to work with the production to supply bottled water. Because of that, you know, I would say over 100,000 plastic water bottles from that relationship and that partnership. And it's a great product and people really love it. We still, of course, are promoting as much as we can, but having the single-use aluminum has been great. And having advocates like Jason, you know, promoting sustainable products and practices for the best is always, you know, a really positive component as well. Okay. Well, Emily, aquí nos estaba contando que la alianza con Jason Momoa, que es Aquaman, es porque él tiene su organización y su empresa donde producen agua en latas de aluminio. Entonces, por todo el tema de COVID y pues a veces los rodajes exigen que haya agua en un solo pues como en recipientes de un solo uso, entonces lo que hacen en la alianza es que pues le van a dar a los rodajes el agua en latas de aluminio. Así que pues eso es una gran iniciativa y están pues calculan que van a reducir más de 100,000 botellas de plástico que van a llegar a los rodajes. Entonces, en lugar de usar plástico, están usando aluminio. Esto es un ejemplo pues de, hay opciones, se pueden, no todo tiene que ser, si los termos no funcionan pues también el aluminio es 100% reciclable, entonces pues es otra alternativa que están usando en los rodajes. Y mi segundo y probablemente la última pregunta, Emily, para hoy es lo que hiciste en la U.N. ¿Qué es el nuevo desafío que tienes que tener que involucrarse en la industria de la industria? ¡Gracias! So, we spent the past couple of years working with the U.N. Climate Change Office en crear un global sectoral iniciativa para la Film Intelligence. Así que, a paris climate accord, específicamente para la Film Intelligence. En este momento, si quieres ver el global, queremos que tengas un contenido de creatores, multistakeholder, todos los stakeholders que están involucrados en el contenido, de los contenidos y broadcas, de los distribuidores, de los filmes, de los talentos que están involucrados en el contenido, y de los industrias que se aceleran. Así que, si quieres ver el contenido, de los resultados, Bueno, pues ahí Emily nos estaba contando de una iniciativa que tiene un comité asesor donde lo que están buscando desde diferentes países y todos los continentes involucrados es que la industria del cine y televisión tenga un acuerdo parecido o que lo pensemos como el marco que hubo en la COP21 en París donde las industrias se comprometieron a reducir emisiones entonces básicamente se está trabajando y lo está liderando Emily el trabajo con Naciones Unidas y la Oficina de Cambio Climático para que el cine, nuestra industria, se comprometa realmente con unas metas en un tiempo definido para reducir el impacto ambiental durante los rodajes y luego también se incluye mensajes en pantalla, un montón de cosas en donde pues Emily está liderando esa conversación y probablemente hacia final de este año, en noviembre ya habrá un borrador donde se pueda compartir pues con todas las comisiones fílmicas y todos los productores y asociaciones de productores en diferentes países para que pues demos un paso mucho más allá en la producción sostenible Bueno, yo quiero agradecerle a Emily por su tiempo, por su disposición, por su conocimiento por estar haciendo además esta alianza con Planetoni, con Norma para que a Colombia llegue mucho más, digamos ella que ya tiene toda esta experiencia que llegue ya todo este conocimiento digerido y esta experimentación que ella misma dice pues que todo es como prueba y error y todo esto que ella está aprendiendo en estos rodajes en Hollywood pues como que pueda llegar directamente a nosotros y nos podamos ahorrar como muchos pasos y realmente ser mucho más eficientes en este impacto que queremos tener en los rodajes desde esta alianza con Jason Momoa de, digamos, cambiar el plástico de un solo uso por la lata que es un paso, digamos, teniendo en cuenta la realidad de los rodajes hoy en día pues como esto que es una gran noticia con las Naciones Unidas y poder lograr, digamos, ya como documentos serios y compromisos al respecto Muchas gracias, Emily Muchas gracias, Natalia, por toda tu advocacia por este trabajo en la industria estoy muy, muy agradecida y a Norma por un maravilloso festival ¡Gracias! ¡Muy emocionada de ver cómo podemos avanzar este tema más juntos en Latinoamérica! ¡Gracias a todos por acompañarnos! ¡Gracias! 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 Y ahora queremos presentar a una segunda invitada muy importante cuéntanos un poco de Luis, que también es una mujer increíble y que además, como tú decías, es impresionante que somos como muchas las mujeres que estamos conectadas con este tema y que están ellas liderando estas organizaciones y estas iniciativas en la industria cuéntanos un poco de Luis Bueno, sí, Luis Smith es otra mujer maravillosa que trabaja esta vez en Reino Unido con diferentes rodajes y ella pues básicamente es lo mismo que hace Emily pero en el Reino Unido entonces ella es la CEO de una organización que se llama Neptune Neptune en el Reino Unido pues también asesora a grandes producciones pero también a producciones independientes, series de televisión, series para plataformas digitales y diferentes tipos de contenidos que están queriendo reducir su impacto ambiental entonces nuestra siguiente invitada va a ser Luis Smith yo no sé por qué pero a mí se me pararon los mensajes de alguna cosa hice yo y no están robando los mensajes pero Luis, si estás aquí, dices hola si como es la cuenta de Luis la cuenta de Luis es es, 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 es espérame un segundo que la tengo por acá la cuenta de Luis es Luis Smith quizás las estoy buscando lo estoy buscando L, O, U yo la tengo en mi Luis y yo sé que ella nos está viendo porque ya me lo tiene ¿ perquè algunos lúís? espérame Luis, acá, a ver. L-O-U-M-S-80. Pero, a ver, perdón, la señora mayor. No, dos señoras mayores. Yo aquí tratando de encontrar el... Ya, sí, lo logré. Ahí ya la invité. Gracias. Lo máximo. Bueno, pues no sé si alguien tiene preguntas y les parece que tienen preguntas. Hi, Luis. We're old women, I'm sorry. We were looking for it, trying to make it, but here you are. Thank you so much for your time, for joining us. We're really excited to have you here. It's great to join you. Thank you for having me. It's lovely to meet you. Luis, I have a question about gender. Because we all are women here. We just had Emily. How do you feel about this movement of sustainability in the film industry? The kind of a women movement? I think there's for sure something in that. I notice it in the meetings that I'm in with colleagues, with the people who work with me on set, with who applies for the jobs. There is a very heavy balance towards women being interested in this field. And for sure, it's very heavily swayed towards women, which I mean, any way we can address the gender balance on a set, you know, it's great. Yes, we are adding on that discussion. So, bueno, pues aquí la primera pregunta que le hice a Luis, solo porque venimos de conversar, que estamos siendo la tercera, pues nuestra segunda invitada, somos cuatro mujeres conversando hoy, y vamos a hacer cinco con Mónica. O sea, que sí hay una relación bien interesante entre… Con el género total. Exacto. Entonces le preguntamos sobre eso y pues lo que Luis nos cuenta es que sí nota que hay muchas más mujeres interesadas, tanto en las reuniones donde ella asiste para discutir temas de producción sostenible, como en las personas que aplican para este tipo de trabajos, pues la mayoría son mujeres, entonces pues ahí hay una cosa bien interesante para arrancar esta nueva conversación con Luis Smith. Luis, if you like to tell us a bit more of you, what you do, where you are, what is your company, and so people can know you better. Yeah, for sure. So, my background is not actually in film and television. My background was in environmental science, so I studied biology, I studied environmental resource management at university, and then I went to work in a consultancy that was entirely about the environmental impacts of all different productions, maybe building a wind farm, maybe laying a telecommunications cable, whatever it was, it was we looked into the environmental impacts of it, and how do we mitigate and reduce them. And in around 2011, I started approaching several of the studios in the States, I am based in London in the UK, I went to LA, I kind of knocked on doors, I was like, please meet with me, give me some time. And I really wanted to take my skills into film and television, I could see there was a huge problem. They consume so much energy and fuel and resources and everything's ephemeral. So, we use all of this timber to build these sets and then they just end up in a dumpster weeks later. So, I could see that there was certainly some need to manage those impacts better, and I had a skill set that I could apply in that sort of sense. So, after a couple of years of banging on all of their doors and saying, hey, you know, give me a job. Eventually, in 2013, I did my first feature film as the kind of sustainability or environmental coordinator. And since then, I have worked exclusively in film and television, I have sort of grown my team across films and series, and I now also work with Film London, they have something called the Grid Project. So, we're trying to install electrical cabinets at unit bases, so maybe car parks or parks or areas we know film productions go to again and again and again, and they bring a diesel generator. If we install an electrical cabinet, instead, they can plug into renewable energy every time they shoot there and their unit is there. So, I'm working on that with Film London, and then I'm also working with the British Film Commission on their stage-based design strategy. So, we are building lots of new stages in the UK, and we are converting a lot of buildings that used to be warehouse or distribution centers or things like that into stage space. So, we're really looking at how do we do that sustainably? How do we make the physical infrastructure of our studio the most sustainable it can be? And that will enable the productions, when they arrive, to already tap into sustainability. Let me translate that. Bueno, aquí nos está contando Luis, le estaba preguntando un poco cómo fue su comienzo en todo esto, y nos dice que ella realmente no viene de la industria del cine, de la televisión, sino que viene más del lado de la ciencia. Ella es una científica, es bióloga, y todas sus investigaciones y su trabajo había sido pues como en organizaciones y sobre el tema de la sostenibilidad. Y en el 2011, creo que dijo, se fue a Los Ángeles, un poco estuvo literal tocando puertas en los estudios, en las productoras, diciéndoles, rogándoles que por favor le dieran un trabajo para hablar de este tema. Y fue hasta el 2013, cuando ella empezó ya realmente con su primer rodaje como, digamos, asesora de sostenibilidad. Bueno, there you go. Perdón, perdón, ¿me perdí? Ok, ok. Entonces, desde el 2013 ya hasta el día de hoy, tiene su equipo, ha trabajado en muchísimos rodajes, se dedica completamente a esto, y digamos ya hoy en día está trabajando con la Comisión en el Reino Unido, la Comisión Fílmica del Reino Unido, y está construyendo estudios y lugares donde vayan, digamos, recurrentemente a hacer rodajes con fuentes, digamos, de energía renovable, eléctricas. Entonces, casi siempre un rodaje lleva una planta que trabaja con diésel, que es obviamente súper contaminante, y lo que ella está tratando es como de buscar esos lugares y esos estudios y locaciones frecuentes para tener energía renovable, que me parece una maravilla. Ese ha sido un poco su acercamiento al medio. ¿Qué me perdí, Norma? No, no te perdiste de nada. A mí lo que pasa es que me siento identificada con Luis porque ese es el momento en el que estamos nosotros acá, o yo por lo menos, yendo de producción en producción a convencer a un productor para que nos dé la oportunidad de hacer la asesoría, de entender cuál es el impacto que están generando, y de encontrar soluciones y mecanismos para que reduzcan el impacto ambiental. Entonces, Luis, no sabía que estabas parte de esta iniciativa en Londres para poner estos útiles eléctricos, o como lo llamas, para producción. ¿Cómo se empezó este proyecto y cómo está sucediendo ahora en el Reino Unido? ¿Cuáles son los otros días? La idea fue creada, había una cosa similar en Bélgica, y FilmLondon es parte de un grupo de grupos de países europeos que compartían ideas y cosas así. Así que vimos que funcionó que funcionó en Bélgica, y se pareció una solución brillante. No podemos pedirle a producciones no traer un generador si no hay alternativa. Así que tenemos que resolver el problema de infraestructura para ellos. FilmLondon put a proposal together to apply for some funding, including the mayor's office in London, and received the funding to do a feasibility and a pilot study. So that's what we've been doing now. So we're working on the first site. The cabinet itself is being built right now. And so we are due to install it later this year and have productions begin using it as soon as possible. Now we are on milk. So yes, that's kind of where we are with it now. It's a very long feasibility study to find out where is the best location, what power do we need. We have an industry advisory group of transport captains and location managers and all of the people who need to use this cabinet were considered when we decided how much power will it have, what kind of, you know, what kind of sockets does it need. So it's been a long process to make sure that we get it right and that it's useful when it arrives. We need to go to London and see it. Um, bueno, pues Luis, le estaba preguntando yo que cuál es este. Yo sí había escuchado sobre cómo el Reino Unido y la Comisión Fílmica están intentando tener unos puntos donde los rodajes que habitualmente suceden en Londres, pues puedan suceder de una forma más sostenible y el tema de la energía, pues es uno de los grandes, no, de los grandes desafíos que tiene la industria, pues para no tener generadores eléctricos con diésel. Entonces Luis nos estaba contando que esta iniciativa realmente ya funciona en Bélgica. El Reino Unido hace parte de una red donde diferentes países de Europa comparten soluciones e iniciativas para reducir ese impacto ambiental. Y una de esas es esta que sucede en Bélgica, donde tienen como una cabina donde los equipos llegan y se conectan desde ahí y hagamos de cuenta que es un transformador. Yo creo que es un poco un transformador de eléctricos donde le ponen, le ponen pues diferentes salidas para que las producciones se pongan de ahí. Sí, exacto. Pero eléctrica con energía renovable, que esto es la que deberían usar, ya lo construyeron, ya está lista y ya están en el proceso de ubicarla y que efectivamente empiece a ser utilizada por los rodajes que lleguen allí. O sea que, pues creo que es una noticia súper positiva y que le cuenta y pues a los productores que nos estén viendo, pues que sí hay alternativas. El Ministerio de Cultura y todos los que en Colombia, las entidades de fomento, ¿no? Las comisiones fílmicas, pues creo que aquí hay grandes ejemplos y es la idea pues del festival compartir esos ejemplos para que encontremos soluciones y no inventemos la rueda de nuevo, ¿no? Sino que estas soluciones que ya están siendo adaptadas en otros países, pues lleguen aquí más rápido y aceleremos ese proceso. Luis, just, we read about one of the projects, because you have many and we know that you are not able to disclose all the details when you work with this kind of productions and studies and all of that. But if you can tell us about the case study that you did for Albert and for the Jurassic World, what, what was this project about and how did you work with such here, such a production, you know, it's huge, it has many animals, constructions and effects and everything. So if you can tell us a little bit or anything that you can share with us. Bueno, Luis, 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 Luis va a contar un poquito sobre su experiencia en, en Jurassic World, en esta producción en la que estaba también asesorando y hay muchos detalles que no nos puede dar, pero nos va a contar un poco en general. Go on. Yeah, so that was a big film, yeah, um, four countries I think we filmed in, very, very large crew, um, huge sets and everything like that. So, um, I'm kind of used to that these days, so that that's okay, but, um, it's a very large undertaking when you begin the prep on something like that. Um, and it's a Universal movie, so we were working kind of under the sustainability policies of Universal, and we were feeding all of the information into the Green Production Guide, the US, um, version. So we were calculating our carbon footprint based on the Green Production Guide tools. Uh, we did, uh, uh, we got an Emma Gold Seal, so, um, at the Environmental Media Association, that's the kind of certification scheme that we used. So, at the very beginning, um, kind of the first thing on the first day is that the account system tracks everything that's going to have an environmental impact or a, or certainly a carbon emission. So, every time they book a flight, it's tracked. We know how many miles were flown, and we can cumulatively add them up. What's our carbon footprint from the travel. Every time a driver fills their car up with gas, we know that. We have, we know how many liters are used, and then we can work out what the impact is. Every time we book a hotel room for cast or crew, um, all of these things we are tracking, and it's really important to have the information so that we can calculate. So, my first thing is always to make sure that that is happening, and that's embedded in, in everything that we do, so that we're recording, um, everything as we go along. Um, and then working with construction. So, all of that timber that they're going to make those huge sets out of. Where was it grown? Where's it coming from? Is it FSC Assured? Let's make sure we're not cutting rainforest down to build sets for three weeks, but then go in a dumpster. Let's, you know. So, there are various kind of methods we had, as Emily was mentioning earlier, things like water bottle policies, and, and our catering, and what everything was, uh, biodegradable. So, the boxes, the cutlery, everything like that. And, and we had composting. Every site we went to, even on location, we would compost all of that, and all of the foodways. Uh, uh, oh yeah, you have to translate. Let me translate that. Um, well, I was saying that in this rodage in particular, one of the most important things is calculate, to, to, to information about everything that is done, the impact that has the rodage. I think that that is always the first thing, you know, really understand what is the impact. Every time that you reserve a boat, you know, the impact of the carbon carbon that has that. Every time that you reserve a hotel for a actor or for the lot of people. Uh, how did he, um, how really moving foods with all the information, those datos? Because of there, to do that, to bring the impact. Um, then, I was always going to comment. Um, else I was saying that, for example, those sets, the sets, to build, just by the way that, uh, we are building, and, uh, being reminded, it's actually a case, um, that are in high school, the place that is, um, Clered, um, to listen to whether it's basically something that comes, um, that que sea madera, pues que venga de, que sea madera de bosques que se van a renovar, que no sea madera pues como ilegal, o que tenga un impacto muy grave en el ambiente. Hablaba también del compostaje, que me parece increíble, que así estuvieran en set o en locación, en todos los lugares estaban haciendo compostaje de la comida que se biodegrada, que todo igual lo que va en el catering son materiales biodegradables. ¿Qué más dijo Normi? No, creo que esos son como los puntos, pues que estuve en más de cuatro países rodando y que más ella ya estaba un poco acostumbrada a ver estos rodajes enormes con un equipo gigante. Pero pues básicamente esos son como los puntos, el recoger la información, medir, para saber luego qué estamos intentando reducir, ¿no? Que es una de las grandes preguntas que se hacen acá los productores, hay que medir todas las producciones. So, Louis, you can continue now. Oh, catering, I think, is where I finished it. We had no beef for the whole shoot. Este rodaje, sí, no tuvo nada de carne. 22 semanas sin carne, se puede. Yo, obvio que no estoy diciendo que no sea vegano, no soy vegana realmente, pero pues bueno, es un gran ejemplo de producción. Y la comida es toda deliciosa, seguro. Seguro, ahí lo que nos está diciendo, Luis, es que nunca se lo dijeron explícitamente al equipo, ¿no? Que también yo creo que es un punto interesante. Y es no hacer como un gran drama de vamos a quitar la carne, la producción. Nadie se entera. O sea, seguramente habrá una o dos personas que lo notan, pero luego la comida es tan rica y hay tantas opciones variadas que no es algo que dependa, pues, la felicidad completa y el resultado final de una producción. So, we are amazed, we are amazed, Luis. You have done amazing to convince people to get rid of the meat. Just beef, it was only beef, but still. Ok, de la carne roja, de la carne roja. Si había, no era vegano, pero había pollo y pescado, supongo. Wow, but still, it's just amazing. It's great, yeah. Good step. Yeah, and I think kind of on the other end, once we have everything set up to use sustainable products and materials and manage our waste and our water and everything like that, at the end, there's a huge amount of work because all of that stuff still exists. What do we do with it? So, we gave so many materials to charities, to schools, to hospitals. So, I worked very closely with the asset people to make sure that we reused wherever we possibly could. Sometimes we would sell to another production. If it's crowd costume, for example, and it's a modern day piece, someone else will need that. So, you know, make sure that we don't waste and that we reuse as a first point. Well, Isla se está tomando aquí el live. Muy interesante el tema del desperdicio, ¿no? Sí, yo creo que ahí lo que ella nos dice es todos los materiales que utilizan en la construcción, pero además el vestuario, lo donan a charities como fundaciones, organizaciones de caridad, que luego... Reusar. Reusar. Exacto. Los materiales, la ropa, pero también tienen un tema de donación a otras producciones, porque esas mismas producciones quizás van a usar los mismos vestuarios. Cosas de época. O van a usar, exacto. O van a usar la madera o algo del set que pueda ser reutilizado, el aluminio, etcétera. Entonces, ellos hicieron un trabajo muy grande y como muy juicioso, y Luis estuvo muy pendiente de trabajar con los equipos para hacer el seguimiento de qué materiales donar y qué se podría hacer. Luis, ¿qué haces con los animales? Bueno... Ahora el tema de los animales, que es súper importante. Cuéntanos. Los dinosaurios, ellos mismos, las estrellas del show, usan moldes de fibreglas y silicona para hacer las hojas. Y encontramos una compañía muy cerca del estudio que pudiera reciclar esos materiales. Es decir, se lo desplazan, básicamente, a sus componentes y es usable de nuevo. Así que incluso los dinosaurios se han reciclado. Bueno, y no mirad, estos megadinosaurios que construían, eran en fibra de vidrio y en silicona, creo que dijo, en moldes de silicona, y los hicieron con tal de que se pudieran, digamos, derretir y ese material volver a utilizar. Eso es gigante. Sí, encontraron una cantidad. Sí, encontraron una compañía que podía reutilizar, fundirlos y luego reutilizar todo el material. Así que hasta las estrellas del show, como lo dijo Luis, eran reciclables. Los dinosaurios son sostenibles. Nosotros los desaparecimos, pero ellos son sostenibles. Exacto, ahora son sostenibles. So, Luis, how are you going, no, I'm going to tell it again. Because we feel in Colombia and in Latin America that these kind of things are very far away, you know, like we are not able to do it, we are just behind the wheel, we are just watching everyone doing this and stuff, but it seems to be very complicated, very high cost, and very kind of utopic, you know, for us. So, how do you see that? How do you see that possible and coming to gather the whole industry around the world to put this sustainability first when they are filming? Give me a minute. Esto es súper importante lo que dice Norma y es que en Colombia y en Latinoamérica, pues en general tenemos la sensación como de, no, ¿cuándo vamos a llegar a lograr esto? Esto es imposible, es que ellos están por delante. Y pues sí, pero realmente yo creo que todas estas conversaciones y la globalización y el hecho de que la industria, por ejemplo, en Colombia esté muy al nivel, estemos produciendo cosas a un nivel internacional y con los esquemas y los estándares internacionales va a ser que este proceso sea más rápido, pero ¿cómo ve Luis, digamos, que nosotros podamos incorporar este tipo de metodologías para que nuestros rodajes no se vuelvan esto en 30 años, sino que podamos hacer como una transición más rápida? That was it. Go on. Thanks. I think the first step, and it's the same I do on like the giant films that have the big budgets, but it's the first step everyone should take is to optimise and be more efficient. And so whatever your budget, if you are optimising how much fuel you are consuming, how many, how big your generator is, all of those kinds of things, and not wasteful and more efficient, you will save money and you will save carbon too because you're not being wasteful. And that can be materials, but I'm particularly thinking of kind of fuel and power. So some of the productions I'm looking at now, we do, we log their power every day. So maybe they have three generators running and we're running on HVO, which is a renewable product, not derived from fossil fuels, but does the same thing. So we know we've reduced the carbon already. And then we want to look at, do we need a generator this big? Everybody always over-specs because we need redundancy. The plans changed last minute. We found that nothing was being used above 20% of its capacity. Mostly it was closer to 10%. The kit does not run well. It wastes a lot of fuel. It's bad for the machinery. It costs more to rent a bigger generator. Locations have to find a bigger space for it. And so we're just so inefficient in so many ways that we can cut carbon emissions by just being more efficient and optimizing how we do things. And that doesn't cost any more money. You will save money if you do that. Esto me parece. Thank you so much. That's impressive. I love that. Está diciendo algo que además creo que en serio aplica a la vida diaria de todos y es ser más eficiente. O sea, reducir realmente, cortar todas las cosas que no sean necesarias. Por ejemplo, estaba hablando de los generadores de energía que empezó a ver que en las producciones todos los generadores realmente se ponían, obviamente, pues como para una capacidad mayor y que al final del día no se usaban más del 20% de la capacidad que realmente requería la producción. Incluso la mayoría llegaban al 10%. O sea, estaban usando el 10%, gracias, el 10% de lo que necesitaban. Y obviamente esto es carbón que estamos emitiendo, pero gasolina que se está comprando, es el espacio que los de locaciones tienen que buscar. Es más grande para la planta, para el generador. O sea, realmente ser más eficientes, como que ajustar todo a las necesidades reales del rodaje, pero también del consumo de alimentos en la casa, del consumo de todo en la vida, ajustarlo ya realmente está emitiendo menos carbón. Así que eso me parece como a great idea. Y todo el mundo puede hacer eso. Eso es lo que estoy diciendo. Like, we all should do that. In our houses, homes, family, everything. Oh, amazing. I'm just impressed. Like, we can do it. Yes. Luis, what is the... Yeah, for Isla. For Isla. Luis, what is the hard part when you are working, and what is the easiest to convince the productions to get on board of green production? It really depends on the people because some people are very enthusiastic and they want to do it for the right reasons. They want to address the climate crisis. They don't want to be part of the problem. And so they will come along on the journey with you because they believe in what you're trying to achieve. And other people are not interested. And so you have to find a different way to light their fire, you know? So, oh, you don't care about the planet. Okay, that's weird, but I have to find a way to motivate you. So how about your budget? And so I kind of attack it from that way because, again, if we're optimizing and being efficient, usually we should save them money. So if that's the way I can motivate them, then that's how we'll approach it. Ay, tranquilo. So it can be a difficulty, but it can be an opportunity, too. Okay. So Luis, lo que nos está diciendo es que siempre hay, pues, las personas que son muy entusiastas del movimiento ambiental y siempre tienen como las razones suficientes para querer cambiar, ¿no? Y adoptar ese tipo de prácticas en la producción, pero pues también hay personas que simplemente dicen que no les importa y que, pues, no van a preocuparse por hacer nada distinto a lo que ya hacen, ¿no? Entonces es más fácil la comodidad de seguir haciendo lo mismo que intentar hacer algo distinto. Pero, pues, ella siempre encuentra algo para motivarlos. Si no es el planeta, pues será el bolsillo, ¿no? Entonces, pues, reducir el presupuesto siempre va a ser un buen argumento para que una producción diga que sí. Funciona, funciona. Esa estrategia. Entonces, pues, ser eficientes, y lo repite un montón, ser eficientes con lo que se está planeando en los rodajes va a hacer que su presupuesto, pues, sea, que gasten menos dinero durante los rodajes y así mismo, pues, aplicar y ser... El impacto es menor. Exacto. Ser sostenibles con el medio ambiente. Entonces, Luiz, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Cuántos proyectos hay en tu compañía? Aún 10, creo. Ok. Así que tengo coordinadores que trabajan en cada producción para ayudarme a ser capaz de llegar a un nivel más estratégico ahora. Así que, ¿estas de llegar a la detalle de exactamente lo que están haciendo y lo que están haciendo, tengo que irme a hacer eso. Y luego, ¿qué puedo ver? Y luego, ¿qué puedo ver? ¿Qué es lo que se hagan? ¿Qué es lo que se hagan? Si, si me pongo a producción a usar más electric vehículos, yo tengo que asegurarse que se hagan el carácter y que cuando se llamen el compañía para ir al vehículo, se existen. Y, ¿qué es lo que se hagan? ¿qué es con la compañía para decir, después de que la vez que se reúne tu fleet, ¿qué es lo que incluye más electric y hybrid vehículos que se puede hire? O que se puede de la tecnología improving. Así que a lo que yo estoy haciendo es que no solo se vea una producción y luego decir Oh, bueno, la show es over en cuatro meses, no se puede lograr, pero no se puede lograr. Pero empezar con la bola, así que en dos shows de tiempo, que hemos logrado ese objetivo. Y así que se vea un poco más de un poco de largo plazo, y luego que los coordinadores piensan en un poco más de un día a día. Bueno, estaba diciendo que cuál es uno de, bueno, que qué viene, ¿no? Un poco cuál es el panorama. Dice que en este momento está en diez producciones, tiene obviamente ya como un encargado en cada producción, y que un poco su reto es asegurarse que realmente todo, digamos, lo que ella propone al final, pues tenga un final completo, que tenga todos los proveedores o como todas las personas, que, por ejemplo, si ella le está diciendo al productor que use más carros eléctricos, pues asegurarse que realmente existe la oferta de esos carros eléctricos o las baterías, o sea, o por lo menos decirle al proveedor de carros, decirle la próxima vez, en la próxima flota, que renueves, ten más carros eléctricos o híbridos para nosotros poderlos usar. O sea, como realmente asegurarse que toda la cadena de todos estos procesos que está tratando de implementar, pues realmente sea efectiva y se puedan realizar estos cambios. Sí, yo creo que ahí Luis hace un punto bien interesante, y es ese poder que tiene la industria del cine de movilizar otras industrias para acelerar los procesos de sostenibilidad, ¿no? Entonces aumentar los carros híbridos, disminuir el consumo de plástico, todas estas cosas lo que hacen es que al ser una industria que consume tantísimo de otras industrias, pues puede ayudar a que haya ese cambio, ¿no? En otros, en la automotriz o en energía, en las mismas locaciones y ciudades pueden empezar a proponerse ser unas locaciones sostenibles, por ejemplo. Entonces, Luis, ¿cómo ves el futuro para la industria de la industria de la industria? ¿Qué? Sí? Sí. fuel and power so that's where we need to focus and now there's there's much more of a focus on that optimize electrify and decarbonize and so we're becoming so much better at reducing our impact which makes me hopeful and there's there's just so much interest from every every type of producer streamer studio broadcaster and that they're growing their sustainability teams they're resourcing it and financing it better and i think i think we're going in the right direction as an industry there's definitely movement bueno ahí es es importante acabar con un poco de positivismo porque fue algo que también dijo emily en un momento y era como que de rodearse como de positivismo y de buenas noticias y era como que acaban de pasar una un proyecto de ley en estados unidos ambiental muy importante está diciendo también louis que se está notando un cambio digamos en las políticas en los rodajes en las intenciones de los productores realmente eficiencia es la palabra de louis y es como el 48 por ciento del impacto de los rodajes está en en carbón en gasolina no entonces en en cómo podemos atacar la parte de se me perdí un bebé ya en en cómo en cómo podemos atacar el tema de la generación de energía que es lo que más está impactando en los rodajes que está muy bien el reciclaje las plásticos todas estas cosas pero pues identificar de dónde es como la mayor fuente de carbón que estamos produciendo la gasolina la energía entonces cómo podemos ser más eficientes en eso como que ir directos al al grano y poder buscar como alternativas entonces creo que por ese lado hay un poquito de de luz y de positivismo sí yo creo que eso es un mensaje muy esperanzador lo que nos dice louis and louis just to close up this amazing conversation it seems to be a short time but i i feel that you're an amazing woman and uh i would like to i would like you to share a message to this young people that sometimes feel that oh i like film but i'm a biologist like you or i'm an engineer i'm a business woman or man that i would like to make a change and i would like to be part of any other industry to help them to be sustainable what would be the message from you that have been through this path and now are you are an amazing and successful women in the uk greening the big screen do i have to wait for the translation bueno no un poco norma está preguntando cuál sería el mensaje como estas generaciones a los jóvenes a los jóvenes más que nosotras porque realmente casi no podemos meter a louisa en la conversación a los jóvenes de verdad de cómo inspirar a los a los jóvenes de cómo ella empezó siendo una bióloga que parece que no tiene nada que ver con este tema de del cine y cómo termina siendo pues como esta gran asesora en este tema en en los rodales so i'd say yeah whatever industry you're in and whatever age you are there's so much work to be done so do it start doing it get on board and i think emily already pointed out some organizations that can provide some information earlier and there's there's always somewhere to start and there's always something you can do so don't don't be held back thinking you can't make a difference maravilloso ya dice que un poco como dijo emily antes digamos que es importante que entendamos que todos desde nuestra posición y desde nuestra edad y en este nuestro lugar podemos aportar y que realmente hay muchas fuentes de información como para poderlos tener digamos esos datos y poder actuar normi recuérdame ahorita escribimos aquí abajo cuáles son creo que el future earth nombro como algunos otros porque sí creo que hay intereses louis you know because we we caught the the communication with emily and we didn't hear but i'm sure you know those i think it's yeah impact i think i remember her saying future earth yeah the sound was very bad but yeah but um well louis it's been a pleasure we are very uh grateful for all the work you do as emily does as well but uh it is an example that we can get this done we can uh trying to transform this industry and make uh people aware of their impact and the different options that people have in hands to reduce the impact that they are already doing it thank you so much for inviting me and good luck with the festival uh everybody who's watching this make sure to tune in to everything they've got going on at the planeton festival um natalia thank you so much for all the amazing questions and for your advocacy and it's been amazing to have a chat with you both thank you so much louis for your time for your dedication for your knowledge for sharing it with the world and please help us please you know we we need we need your information we need your knowledge we need you here and and yeah thank you so much bye ladies bye bye louis thank you so much bueno pues muchísimas gracias ha sido un par de horas muy interesantes y creo que el mensaje es súper positivo el mensaje está en nuestras manos y y nada invitarlos a todos a que vayan al festival del 19 de agosto al 28 en bogotá y medellín vamos a tener pues películas increíbles y seguimos esta semana con con más conversaciones y natalia ojalá que nos podamos ver y sigamos compartiendo esta pasión por los temas ambientales perdón que tengo un bebé perdido tenemos que ir al rescate de islas gracias a todos por por conectarse por su interés por las preguntas a ti norma por por tu gestión por este festival maravilloso no se lo pierdan me pierdan medellín bogotá hay unas películas increíbles de verdad sí isla por isla y por todos los que por todos los que vienen que tengan un planeta vivo verde como lo hemos visto nosotros así que gracias no se pierdan el festival y aquí seguimos contándoles de estos temas vale chau a todos chau